Hola, buenas tardes, soy Carmen Palos, directora operativa de Apoteca y Medisa. Llevamos en el mercado desde el año 1977 y en este momento hemos realizado el cambio de generación mal, con lo cual hemos creado una nueva empresa. Nuestro objetivo en este momento es la venta de la arquitectura comercial, el Stocklight y el robot Mach 4. Hola, soy Antonio Ruiz, adjunto a dirección de Apoteca y Product Manager de Stocklight. Nuestro producto Stocklight es una solución de automatización para la farmacia de hoy, una solución a la medida de farmacias modestas y menos modestas que la automatización a nivel de robot integral no está a su alcance. Es un sistema de almacenamiento automatizado conectado con el software de gestión de la farmacia y que permite, mediante unas señales de iluminación de LED, identificar el punto de dispensación y el punto de carga de los medicamentos. Hola, soy Alejo, soy el director de área de la zona de Levante y me dedico a la realización de proyectos de farmacia en Apoteca, donde estamos intentando darle un gran cambio a todo el concepto actual de la farmacia. Actualmente lo que estamos tratando es de hacer unas farmacias totalmente distintas, diferentes en diseño, diferentes en ambiente, dar un servicio totalmente diferenciado del resto de las empresas que hay en el sector y sobre todo darle un cambio conceptual a la farmacia como tal a la hora de vender y a la hora de exponer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!